Vuelvo al lugar en el que el río echa las horas Mientras sueña y mi coartada se desmonta Al hogar vacío o a su boceto Roto e inconcluso allí vuelvo Al lugar en el que la culpa me abriga Donde me espera la nevera vacía Corre a tu nombre en el buzón Y esta canción No digas que todo era mentira Que fue entonces toda esta ceniza Que cubre los muebles Que hoy esparza el viento Y quema mis pulmones cuando vuelvo No digas que todo era una farsa De donde salieron los fantasmas Que habitan la casa Que lloran y abrazan El olor de tu sombra Esa que me encuentro cuando vuelvo Al solar de la casa Aquella que el lobo que es la vida Ha derribado con un soplo Vuelvo al futuro imperfecto Vuelvo y descubro mi silueta en el suelo Cuando vuelvo Vuelvo al bar que cierra más tarde Aquí en Madrid A la casa que contigo construí Al mal presagio del verano En que nebo en el salón No digas que todo era una farsa Siento tanto haber perdido el mapa Que lleva el tesoro Dulce y luminoso Y olvidado donde lo escondimos No digas que todo era mentira No digas que todo era mentira Los encuentros y las descubrirás Tampoco los días En que me decías Que todo iba a ir bien Aunque da tanto por vivir Tantas cosas por hacer Aunque pese en los fracasos ¿Cuántos veranos perdí? Buscando aquella canción Siempre estuvo en tu regazo Nuestro error nunca fue amar Como si el jodido mundo Acabara nuestro abrazo Que nadie te haga pensar Que no fuimos los mejores Cuando el sol Cuando el sol ardía en tus labios Y vuelvo Y te encuentro en las cumbres Y en el lodo Y la verdad Es que te encuentro en casi todo Siempre o casi siempre te encuentro Quizá por eso vuelvo 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 Gracias por ver el video.